Ustedes y nosotros Ustedes cuando aman exigen bienestar Una cama de cedro y un colchón especial Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual Ustedes cuando aman calculan interés Y cuando se desaman calculan otra vez Nosotros cuando amamos es como renacer Y si nos desamamos no la pasamos bien Y si nos desamamos no la pasamos Y si nos desamamos bien Y si me desamamos bien Y si nos desamamos bien Y si nos desamamos bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.